La sexta gala de Mira Quien Baila All Stars comenzó por todo lo alto. Invitados de lujo dijeron presente y llegaron a encender la pista. La revelación urbana Lunae. Mira, me siento bien contento de poder estar en Mira Quien Baila. Todos saben, yo canto y yo no bailo mucho, así que pude atreverme a obviamente hacer el performance bailando también con todas las bailarinas y bien contento con todo el equipo de Mira Quien Baila. La estrella multiplatino Prince Royce y Omar Chaparro. Me conmovió, no sabía así, concentrarme en el tema o verlos bailar, porque sí, hubo magia esta noche. La primera en presentarse frente al jurado lo fue la puertorriqueña Kiara Liz, quien al ritmo de samba nos puso a bailar a todos. Tuviste momentos de mucha seguridad, lo gozaste mucho, pero hubo detalles. Como todos los domingos, Adrián Lastra logró muy buenas críticas. Es que no hay nada que no puedas hacer. Súper, bien fuerte, muy dinámico, muy bien aplicado. Siempre haciendo un buen trabajo. Aunque tuvo una semana muy difícil. Fue una semana llena de tristeza y de frustración, de dolor por la lesión. No pude ensayar lo suficiente porque me tuvieron que mandar de reposo. Fue una semana muy, muy dura, pero definitivamente logré cosas que yo no me imaginaba. Kimberly Dos Ramos pudo hacer su baile junto a Pedro Moreno, teniendo muy buenos resultados de parte de los jueces. Todo te salió muy bien. Valió la pena. Valió la pena porque le enseñaste a todo el mundo que con esfuerzo y que duele, pero aquí te paraste, no te rendiste. Es fuerte la lesión. Ella está bajo medicamento, pero ella le pone siempre su buen carácter, le pone su sabor. Entonces, ahí se vio el resultado. Ella lo entregó todo en la pista y sabe que ahora necesita reposo. El momento más esperado fue cuando vimos a la mamá de Sofía Castro, Angélica Rivera, sorprenderla en sus ensayos y agradeció a su hija por ser su pilar en los momentos que más la ha necesitado. Quiero agradecerte públicamente, quiero agradecerte que has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado hayas estado. Luego en su baile puso a todo el público y al jurado de pie. ¡Aplauso fuerte! Alejandra Espinosa, Chef Jesus, Pedro Moreno y Emir de Amor Eterno se enfrentaron a un gran duelo de hombres versus mujeres en el que los hombres resultaron los ganadores. Antes de que empezara dije, obviamente le voy a ir a las chicas porque soy chica, pero disculpen, me tengo que ser honesta. La primera estrella en pasar a la gran final por decisión del público lo fue la puertorriqueña Kiara Liz, quien se lució en su segundo baile interpretado por su novio Juan Vélez. Cuando yo hice ese segundo baile yo todavía estaba como que, no lo podía creer. Y cuando hice la cargada, que caí de la cargada, ahí fue que yo caí en cuenta de que yo iba para la final de Mira Quién Baila. Y ya al verlo a él fue como, fue bien bonito, bien especial, él es una persona que me ha apoyado en todo este proceso. La segunda estrella que consiguió su pase fue Sofía Castro, quien obtuvo el 29% de los votos del público. Muy agradecida, es algo que jamás me imaginé. También Mira Quién Baila ha sido para mí una ventana muy importante para demostrarle y para que la gente vea Sofía, quién es Sofía en realidad. El tercer finalista, escogido por el público, que logró el pase a la gran final, lo fue el actor Adrián Lastra. Estoy muy feliz porque esto yo no me lo hubiese imaginado el 2 de enero, cuando llegué aquí, ya llegué a la final. Donde, men, tú no bailas, como decían todos mis amigos ahí en España, ¿qué hacen que no bailas? Y yo, pues no, déjame, déjame intentarlo. Y al final, fíjate, es la final. Dejando fuera a la venezolana, Kimberly Dodd Ramos. Yo creo que iba a tener que tirar la toalla, por decirlo de alguna manera, porque Kimberly quiere bailar y quiere seguir, pero ya mi cuerpo no me lo permitía. Tengo la lesión, tengo el dolor, no me permite hacer movimientos que yo quisiera hacer, entonces sí la tenía muy complicada. Definitivamente Dios sabe por qué hacer las cosas y el público también, así que los respeto y los quiero muchísimo. Bueno, mi gente, les habla Amara la Negra y recuerden que la semana que viene es la gran final de Mira Quien Baila All Stars. Quedan solamente tres finalistas y tienes 24 horas para votar 10 veces. Así que vota por tu favorito y los espero la próxima semana en MQB Extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!